Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la hormona primordial masculina es la testosterona, mayormente sintetizada por las células de Leibig en los testículos, además de ser producida en pequeñas proporciones por la glándula suprarrenal y los ovarios femeninos. En esta ocasión, nos centraremos en este elemento crucial. La testosterona desempeña una función esencial y vital para el cuerpo. Aunque todos los elementos en un organismo sistémico son importantes, la testosterona contribuye al mantenimiento de la salud ósea y muscular, la generación de espermatozoides y glóbulos blancos, el impulso sexual y el equilibrio emocional, entre otras funciones. Es posible que te inquiete mantener tu deseo sexual, conservar un rendimiento óptimo en el deporte o simplemente estés interesado en comprender los niveles habituales de testosterona en distintas etapas de la vida. Es por eso que a continuación te diremos cuáles son los 5 enemigos silenciosos de tu testosterona. Toma nota. 1. Excesiva cantidad de grasa corporal. Si eres un hombre con un nivel de grasa corporal superior al 17%, es probable que experimentes dificultades para liberar eficazmente testosterona. Además, la testosterona que logres liberar podría ser convertida en estradiol, una hormona femenina, por las enzimas aromatasa, lo que agrava la situación. Es esencial implementar una estrategia adecuada para abordar este problema. En primer lugar, es necesario reducir la grasa corporal mediante ejercicios aeróbicos hasta alcanzar un nivel por debajo del porcentaje mencionado. Posteriormente, enfocarse en el entrenamiento de fuerza para promover la producción de testosterona beneficiosa para el cuerpo. 2. Llevar una dieta anárquica. Adoptar una dieta descontrolada puede convertirse en un grave problema para nuestra salud. Aspectos como el desequilibrio entre los ácidos grasos omega-6 y omega-3, la tendencia a generar hiperglucemia o el seguimiento prolongado de una dieta hipocalórica, pueden desencadenar una serie de complicaciones. Entre estas, se incluye la inflamación central, la cual puede tener efectos negativos significativos en nuestro bienestar general. Además, una dieta caótica puede provocar una disminución directa en los niveles de testosterona, lo que afecta tanto a la salud física como al bienestar emocional. Por lo tanto, es esencial buscar la guía de un profesional nutricional para establecer y mantener un plan alimenticio equilibrado y saludable. 3. El estrés. Cualquier circunstancia que nos cause estrés desencadena una respuesta de hiperactividad en el sistema nervioso, lo que resulta en una liberación excesiva de adrenalina y cortisol. Esta reacción pone al organismo en estado de alerta y el hipotalmo envía señales para disminuir la producción de testosterona. Además, se cree que la globulina, una molécula encargada de transportar las hormonas sexuales, puede reducir aún más los niveles de testosterona en el cuerpo. Por lo tanto, es importante reconocer y manejar adecuadamente las fuentes de estrés para mantener un equilibrio hormonal óptimo. 4. Sobreentrenamiento. La actividad física adecuada es un excelente estímulo para la producción de testosterona en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando el ejercicio se vuelve excesivo, puede provocar un estrés exagerado en el sistema nervioso, ocasionar inflamación en distintas áreas del cuerpo y generar una liberación elevada de cortisol, una hormona asociada al estrés. Todos estos efectos pueden tener un impacto negativo en nuestros niveles de testosterona. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio adecuado en la práctica deportiva para maximizar los beneficios hormonales sin exponernos a los riesgos de un entrenamiento excesivo. 5. Alcohol y drogas. El consumo de sustancias tóxicas como el alcohol, el tabaco y otras drogas puede disminuir la capacidad del hígado para desintoxicar los estrógenos que circulan en nuestro cuerpo. Como mencionamos previamente, esto puede resultar en un aumento de los niveles de estradiol y estrógenos, lo que a su vez reduce significativamente los niveles de testosterona beneficiosa en nuestro organismo. Es importante tener en cuenta cómo estas sustancias pueden afectar nuestro equilibrio hormonal y buscar formas de reducir o eliminar su consumo para mantener una salud hormonal óptima. elevar los niveles de testosterona puede mejorar la composición corporal, aumentar la energía y la resistencia física, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y promover la salud mental y emocional. Esto se logra a través de hábitos como el ejercicio regular, una alimentación equilibrada y la gestión del estrés, lo que conduce a una mejor calidad de vida en general. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!